bienvenidos bienvenida chicas chico chico chicas de youtube un nuevo vídeo de trofeo platino y estamos con practicado mayor solitaire green si practicado mayor solitaire y green ya os dije que cuando hicimos el blue que fue pues por aquí más o menos el blue que tiene un 84 con 8 pues que también estaba versión green y versión red lo tenemos todo pero necesito quitarme el green antes que el red el red vendrá más tarde pero básicamente es lo mismo porcentaje muy similar completar cuatro estéis con en este caso serira sumire y primina básicamente es lo mismo y obviamente en opción sabéis que tenéis el modo y si que te facilita un poquito porque te da pistas y todas estas cosas así que ojalá y primina vamos a empezar con primina bueno cómo jugar ya sabemos cómo va esto del mayo dejar cosas así pues estilo de esto quitadas quitar la parte alta siempre que se pueda y todo ese ese percal quitando esto no quedarnos sin movimientos que es importante obviamente no quedarnos sin movimientos porque si no lo haríamos pardísima pero bueno vale vamos a quitar este esto de aquí esto de aquí este tres con este este vale esto no quiero quitarme antes este 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 y este ya sabéis básicamente pues eso será una horita y 45 más o menos chispa más o menos algo similar algo de ese estilo no siempre y cuando estemos visualmente que no nos volvamos locos no pero bueno pero bueno a ver iremos poquito a poquito suave suavecito y avanzando vale este tres y este tres no lo puedo quitar obviamente por lo que hemos comentado antes pero ahora si quito este tampoco necesito quitar este aquí el otro entonces vamos a ir quitando cosilla vamos a ir quitando cosilla vamos a ir quitando cosilla es que me gustaría quitar este vale y este fuera luego podemos quitar este y este con este vale a ver a ver ooooh 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 aquí vale este este y este vale sigamos next me han tomado unos días de obviamente del blue al al green, porque si no es que te vuelves tarumba, o sea, si te lo intentas hacer varios de estos es que te vuelves absolutamente loquísimo pero bueno, dejando pasar unos días si se puede ir completando las cosillas a ver el 2 y el 3 está bastante fucking ah, no quieres que, no juegas con ese será porque este pisa o algo a ver es que este no se quiere ir con este a ver dame vistas vale vamos a ir quitando esto sabemos que se está este ahora si se puede quitar ahí estamos vale, pues quitamos este este con este no se deja ir y para adelante que le gustan los furros a esta gente madre mía ojanio furrio que le gustan los furros vale, a ver eehhh pues fuera tu fuera, fuera, fuera Será tú, 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 tú Será tú Oni, 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 Oni Oni, 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 Oni A ver Este, tú, este, tú Este, tú, tu, tú иту Oni, 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 on Oni, jo, oni, on On Éste no lo voy a invitar, eh Está la cosa peligrosa Vale ¿Dónde está este? A ver, busquemos... Vale Vale, hay que mezclar porque este de arriba Es que está imposible de mover O sea que Había que mover porque por arriba Estaba la cosa imposible De mover Por eso nos reservamos los movimientos Hasta que veamos que la cosa se pone fea Como hacemos siempre Y luego ya podemos más o menos ejecutar algo A ver, esto aquí Esto aquí Esto por aquí mismo Para, pa, pam, 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 pam Tiritititi Tiritititi Que no veo Está fuera de aquí vamos a pensar cómo lo podemos hacer esto, vamos a ver vamos a abrir un poquito abanico ya cuando está todo abierto es súper sencillo abren un poquito y bastante simple no sé qué decirte si esta o la otra, la verdad, no tenía dudas pero bueno, no sé, he optado por esa a ver, movimientos, hostia, pues solo hay uno solo hay uno que yo vea porque este no se puede mover con este y este no se puede quitar toca barajar toca barajar toca barajar toca barajar hemos tenido que quitar que no había movimiento ninguno posible hemos tenido que quitar algo porque si no la cosa complicadilla a ver, este y este se mueven seguro entonces tengo que intentar mirar a ver que hay otros movimientos porque este y este están bien o sea, esos dos están ahí que no se pueden no se deben de tocar tenemos que jugar con el resto de cosas a ver a ver a ver, dame pistas o sea, que no hay nada aquí que se pueda mover pero nada, toca barajar vamos a editar esta vamos a editar esta vamos a editar esta, 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 esta y esta vale coicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoico no me parecen del todo óptimos, pero bueno a ver si lo puedo quitar con este tampoco, no puedo quitar ninguno a ver aquí solo dejan esos en principio claro, es que todo esto está pisando es que todo esto lo está pisando yo no puedo hacer movimientos tengo que barajar vale, no hay pistas solo eso podemos mover, no me lo puedo creer hostia, pues estamos en una posición muy mala hay que barajar otra vez vale, pues me voy a empezar quitando de aquí a ver, yo creo que si quito esta vale, estos se pueden mover pero si están muy pegados tío me la jugo es que no puedo, no sé si me la puedo jugar me la tengo que jugar ya me la tengo que jugar como me salga mal va a ser una gran putada pero no, no sabe mal pero es que no veía movimiento no veía movimiento posible no veíamos movimiento posible pero al final lo encontramos hostia, solo ese movimiento complicado está el panorama porque no hay nada para mover va a ver, se va a bajar vale, fuera a ver, movimientos sugiéreme cosas sugiéreme cositas sugiéreme que pueda mover cosas por ahí vale vale muy bien next y última daca final round fight a ver no sé mmm 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 sugiéreme este donde estaba hostia, no lo he visto chaval no lo había nada que he visto eh hostia, tú no lo había visto tengo vale bueno este con este no puedo pero este con este sí Vale, ¿este se podrá con este? No Este con este sí Este con este no Vale, creo que tengo que barajar Sugirme pistas solo Una ¿Qué dices? ¿Cómo me puede? Me voy a jugar, si pierdo me da igual Porque estamos Medio bien Este y este, pero es que otra vez Estamos mal Es que no puedo usar nada Bueno, pero nada Voy a dar ajo otra vez, tío Es que me parece una broma, pero bueno Me parece una fucking broma ¿Sugiere? Vale Es que no puedo combinar nada Estamos un poco Fucker 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 Estamos jodidos ¿Qué pasa? Literalmente Estamos En la mierda Esta la pierdo Esta la pierdo Porque ha salido la cosa muy mal Desearía quitarme esta A ver Es que no me la puedo quitar Para poder quitarme esta de aquí Vale A ver A ver A ver si puedo conseguir Avanzar A ver Este que tiene Este aquí abajo ¿No? A ver Técnicamente este Podría quitarlo cuando esté con este Que fuera O sea Que técnicamente Si hago esto aquí Esto aquí Esto aquí Bien Y ya estaría ¿No? Uy Estaba jodido Estaba jodidísimo Pero Pero ha salido bien Vamos Sama Ha salido bien Pero Uff Rozando Rozando la muerte Rozando la muertesita A ver A ver Sugerencias Vamos a quitar Esta Y esta Si se puede combinar algo bien Y si no ¿Por qué no me dejas? Tío Si es que vaya Joder Me obligan a barajar otra vez Hostia Está siendo Está siendo Bastante Molesto Está siendo Verdadera Molestia Esta Si no puedo combinar nada A ver A ver Vale Venga Vamos Poco a poco Vamos para arriba Poquito a poquito Haciendo librito Vamos a ver Cuar te quito yo de aquí Cuar te quito yo de aquí Que me guste Quitarte Va a ganar lo mismo Que no son iguales Que no son iguales 5-5 Fuera Sin Vale Tira Tira Te quito yo también Cuando se uda Si te quito yo de aquí Tira Ta Luz A ver Mmm... ¿Su germe? Vale. Vale, con todo lo que he quitado... A ver si podemos quitar algo más. No sé por qué no me deja realmente, pero ok. Hay algunas veces que no lo entiendo, en fin, es igual. A ver. Fuera tú y tú... Pues a dos no los quiero tocar... Este yo creo que sí que lo quiero quitar... Y este y este... Ay, aquí que peñazo... Vale, lo voy a meter aquí en mi mano, ¿no? A ver. Los suyos serían este... Este... A ver, no hay muchas más opciones. Si fallamos, estamos en la mierda, pero no deberíamos... Bueno, no debería fallarse, pero bueno. Es que a veces... A veces tengo hasta dudas... De si el movimiento va a ser exitoso o no. Pero bueno, es lo que hay. Este 5 no está... Este fuera, este fuera... Ese 5 es que no hay nada con 5, ¿eh? No hay nada con 5, 5, 5. Vale. Este es el problema gordo. Este hay que quitárselo como sea, tío. Ese es un problema bien grande. Ah, no tenía que haber quitado este suy... Gilipichi... Igual por eso la hemos cagado, ¿eh? Igual por eso la acabamos de liar pardísima, ¿eh? Igual por eso la hemos liado parda. Aunque bueno. Al final medio se ha arreglado. Este no me deja quitarlo, ¿no? Sugéreme y si no... Tiramos millas. A ver, este con este. 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 Estos dos entre ellos. Este con este otro. Este con este, si quiere. Este con este. Este con este. Este con este otro. Este con este. Con este. Con este. Con este. Y con este. ¡Coi, coi, coi! Vámonos. Y no, una no furra. Una no furri. Una no furri. Una no furri. Furri, furri, furri time. Chan, chan, chan. Pam, para, pam, pam, pam. ¿Dónde va esta? Y te vas a enterar de dónde vas. Tan genial. Vamos a ver si quito esto. Y esta patina se puede quitar. Pues hacemos así tampoco. A ver, sugiéreme. A ver, este está aquí. Este está aquí. Este está aquí. A ver. Mochi, mochi, mochi. Chi, chi, chi. Chi, chi. Chi, chi, chi. Chi, chi, chi. Chi, chi. A ver. Entre si no se puede. Esto sí. Esto está mejor. Perfecto, ¿no? Ya te digo, chaval. Vamos. On fire. A ver. A ver. No, ya te digo, chaval, 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 chaval. Hostia Estaba todo prácticamente arriba Es que como no lo he visto Todo esto, tío A veces me sorprende Como no soy capaz de ver Las cosas Porque eran bastante visibles Pero bueno X, D, D, D A ver, este no puedo ver Este tampoco Este sí Y esto hacía muy bien Porque así podemos quitar los extremos Hostia, me estaría bien quitarlo con esto Pero si no puedo A ver A ver, a ver, a ver Que pensemos, pensemos, pensemos Me interesa quitar este de abajo Para que se vaya este con este Este no se puede ir con este Ahora sí Este 5 Y este Fuera So, 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 so So, 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 so So, 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 so So, 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 so A ver, pues aquí Aquí Está justo debajo ¿Sabes? Es que es un poco Es un poco cabrito En el buen justo debajo Pero bueno Éxito Success Next Please Ese momento no sé si ha sido muy correcto Pero bueno Que nos hemos quedado un poquito cortos No se ve nada más Vamos a ver Vamos a ver Ajar Hostia Estoy tirando muy a lo Bueno A ver Tengo que tener sobre todo cuidado Imagina porque ya no quedan muchos movimientos Entonces Hay que barajar otra vez A ver Sugierime por favor Supongo que esto es lo correcto Porque esto lleva a esto Esto lleva a esto Esto lleva a esto Este a este Y este a este Sí Vale Bien Next Vamos a ver Tiki 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 Paraparabam pam 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 param pam 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 Jamal A ver 5 no lo puedo quitar Hecho 6 está jodido también Hay muchas más opciones 5, 4, 4, 4 Este 3 es un problema Este 5 es un problemilla A ver, este está claro que este con este se va a ir Pero lo que pasa es que si quito este y este Igual no puedo combinar ninguna más Si quito este y este Es que no hay nada asegurado que pueda combinar Que va, es que no hay, no hay asegurado Tengo que mezclar Tenía que mezclar obligatoriamente Es que este es un problema también te digo Vamos a intentar quitar este, quitar este Y aquí hemos topado con tal, 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 tal Vamos a ver qué podemos hacer, porque no veo mucho. Voy a pedir ayuda porque literalmente no estaba viendo nada. Vale. Un chiquito. Estos dos prefiero quitar este de arriba y otro de arriba. Esto está siendo un problemilla, porque no veo... Esto va a ser un problemilla. Estoy viendo muchas soluciones. Veo muchas más arriba. Veo muchas que no se van. Joder, está una cosa peligrosa, pero bueno. Este 3, tío, es que este 3 me está jodiendo queridísimo. Y no te comento las de más arriba, porque joder... Tenía alguna... Ah, vale. No se puede ir. Esta está molestando. Joder, vamos a quitar este primero. Madre, que te parió. Es el problema del 6 este, tío. Aquí por culo está dando el 6. Ahora, coño. No se iba ni para atrás. A ver, esto fuera. Esto fuera. Este fuera. Vale, esos dos 6 conectan entre sí, eh. Esos 6 conectan entre sí. Este y este conectan, pero... Si no, me voy a quitar estos. Vale, este y este conectan bien. Bueno, ya estaría, ¿no? Este, 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 este. Vale. Vale, vamos. Allá. Vale. Tenía que haber quitado este Pensaba que había algo debajo, tío He sido un poco imbécil Pensaba que había algo debajo Me han tangado Totalmente, tío Me siento tangado Vale, el 2 y el 2 Funciona, pero estos dos No podemos combinarlas Qué pena no poder quitarme Este 3 Si se podría combinar con este Vale, vale, vale Si esos 3 se pueden ver Podemos ir tirando un poquito Esos 3 se ven, así que No me tengo que preocupar demasiado De momento Como esos 3 se ven Puedo seguir forzando la máquina un poco 5, 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 5 Todavía estamos por el 2 de Sumine, ¿eh? Bueno, estamos en la mitad del juego ahora mismo, realmente. Lo que pasa es que empieza a pesar un poco... El cansancio en la mijilla y eso que no vamos muy a full como otras veces. Hemos ido a saco, pero sí que es verdad que... Mentalmente se empieza a hacer un poco de estrago. Llegar un rato con esto, pero bueno. No estoy viendo la mitad, ¿eh? O sea, es que estoy ya con la visión perdida en mi habitación sin saber qué hacer, ¿sabes? Este 5... Es que no sé qué es prioritario, pero diría que el 5. Esos dos no los voy a quitar, ¿vale? Esos dos no los voy a quitar. No hay un puñetero 4, pero 6 sí hay. Vale, este si se lo quito, sé que el 6 lo volvería a poder usar. Así que el 6 y el 6 se van. Pero voy a intentar... A ver si se pudiera ir otra cosa que no fuera el 6. O sea, no creo que se vaya este 6. Lo que pasa es que creo que no hay nada que pueda combinar. Vale, este sí. Yo no veo combinación ahora mismo posible. No hemos dicho que los 6 no lo queríamos quitar, es verdad. Porque si no, no sabemos otro movimiento. Así que... Hora de quitar de arriba y ya vamos viendo. A ver... Este movimiento ha sido un poco... Un poco raro uno, pero bueno. Vale. Vale, el 3 lo podemos quitar, el 5 sí queda libre. A ver... Blanco es que no hay nada blanco, tío. Vale, a ver... Si este tiene que estar debajo... Ah no, coño, debajo eso. Tiene que estar debajo... Pum, en tu cara. En tu cara. A veces es que no los veo, tío. A veces... Mirá que intento tener una visión amplia y... Y tal, pero a veces se me escapan. Es que no lo puedo... No lo puedo evitar que a veces se me escapen. A veces se me... Piran de la cabeza. Otras veces lo veo más sencillo, pero es que hay otras veces que dices tú... Mamma mía... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Pero... Un auto... Una vez... O... Emirate... A ver... Fuera... Esto no hemos visto antes. Este... ¿Pero se va? A ver, este 4 lo podríamos quitar Porque igualmente cuando tenemos uno allí al fondo Tío, en serio Es que no hay salida por ahí Es que no hay nada Y si quito ese, este voy a poder, vamos a hacer una prueba Este sé que lo podría mover Pero obviamente no queremos mover ese ¿Hay alguna posibilidad de mover algún otro? Creo que va a ser que no Mezclamos A ver Vale, están esos dos Que no queremos moverlos Hostia, se está poniendo la cosa Se está poniendo la cosa peligrosa Vale Podemos mover este Como este, vale Nosotros lo podemos mover, lo tenemos claro, ¿no? Que estos y estos se mueven Pero no queremos moverlos Solamente saber Que pueden ser usados A ver A ver, a ver, a ver Eso es Es que esto es muy arriesgado También te digo Aquí tenemos un 6 Este de fuera me puede salvar la vida Tengo que mezclar Yo quitaría Pero lo que pasa es que ahora ¿Qué hacemos? A ver Claramente Hay que ir abriendo Un poquito de camino Así Siempre hay que abrir O sea La cosa es abrir camino Porque si no es que Si no abres Estás Donete, donete Si no abres Estás muerto Si no abres Abanico Y los dejas pegados Estás fiambre Estás fiambrucho Si no abres bien No hay nada aquí De arriba Me cago Todo lo que se me diga 모�cero Abanico Un poquito Tan original Antes de pasar Acaba Todos Letras Tu Todes Quière Amor Todes Todas Amor Hostia, pues no veo movimiento, eh No veo nada de movimiento Joder, pues no veo Es que no veo nada que me pueda Ni siquiera uno que diga Es que igual si haces esto Si yo quitara este y este, este lo podría combinar con otro Y me jode Tera Porque aquí hay una combinación Pero es que no puedo quitar ni esta ni esta Por lo menos que yo vea Voy a tener que mezclar Y me fastidia Tera Porque Es quitarlo muy pronto, pero bueno No hay vistas Pero tío Es que no veo ninguna No veo, no veo, no veo movimientos Se me está pareciendo una cosa Vamos a ver 6, 4, 4, 4 Este no puedo quitarlo A ver A ver Este fuera Este 3 me gustaría tantísimo quitarlo de en medio Creo que voy a hacer ahora mismo Vale, estos dos se ven Estos dos se ven, vale Ahora lo que tengo que intentar Es que se vean otros Porque esos dos tenemos Asegurado que se ven Entonces Vamos a intentar abrir un poquito Que Que Cerdada Tío A ver Yo creo que Igualmente Claro Este se puede mover Si este coge Y lo pongo aquí Voy a barajar Voy a abrir pistas Hostia tío Que asquerosidad A ver Bueno Es que ya la parte En la parte baja Es que me pierdo mucho Tío En la parte de abajo Es que ya Ahí me pierdo un montón Porque como no estén Separaditas Me hago un lío Chaval Como no estén bien separadas Me hago un lío tremendo Porque empiezo a dudar De si ahí fallaré Si no fallaré Si que pasará Que no pasará Y es un problema eso Pero no lo termino a ver Ni seguro Pero bueno Vamos a ir quitando esta Esta también fuera Vale Vale Esto se lo podríamos quitar Pero no me interesa Esto no tiene nada ¿No? No estoy con este Este sí Que lo tengo aquí Vale A ver Es que no quiero quitar El extremo No me aporta nada No me aportaría nada Quitar el extremo La verdad Me aporta más Quitar este Es que este tampoco Lo puedo quitar Este Solo lo puedo quitar Quitando este Pero igual La liamos A ver Este está claro Que se puede usar Y este también Esos dos de arriba Se pueden quitar Lo cual está muy bien Tenerlos ahí localizados Luego Lo suyo sería Empezar a quitar de aquí Pero es que no hay Por donde meter mano Estos dos están tapados Porque te vas a ver qué O sea que Tengo que mover Y empezar a quitar de aquí Porque si no Si no F A ver Este tres Vale a ver Como te puedo yo quitar Estás ahí Vale Estás ahí Estás ahí Y ahora Estás aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Y aquí Ah Digo hostia Que la he liado Por correr Pero no Digo tú verás Que la hemos liado Por correr Pero no No la hemos liado De momento No la hemos liado Casi casi Me acojono Digo hostia A ver si por hacer El chulo Ahí rapidito La habremos Fastidiado Pero no No estaba fastidiada No tenía que haber sido esto Tiene que haber sido esto Aquí Eso lo he hecho mal Eso me puede costar La partida Esta Me puede costar Esta fase Perfectísimamente Porque no tenía que haber Quitado esa de ahí Ha sido una cagada Ha sido una cagada Muy grande Ha sido un cagadote Como un camionote De grande Cien pedazo cagote Que acabamos de meter Una pifiada Esta es que la tengo que dar Porque me molesta mucho Vale a partir de aquí Veremos a ver Que podemos rascar Este dos Este dos Este dos Este dos Esta Esta Vale a partir A ver Este se puede coger Y este también Pues fuera Los treses Sabemos que se pueden mover Esos treses Se pueden mover Así que no me da No me preocupan los tres Eso Porque sé que se pueden mover Fácilmente El cinco Es que está justo Debajo Cabronazo El cinco Es que está debajo Nada Hay que mezclar A ver A ver A ver A ver A ver Técnicamente Estamos muy separados Técnicamente Deberíamos Hacerlo bien A ver Estamos tan separados Que debería caer En éxito Que es lo que ha pasado Así que estamos bien Vale A ver Pues fuera tú mismo Fuera tú mismo Tú y tú fuera Tú no te puedes ir ¿Qué me va a pasar aquí? Cinco, cinco, uno, dos Cinco, cinco No te veo Seis Cinco, cinco, cinco No veo No veo Pistas Pistas Y me marca la única que Que está visible Es que tiene cojones La historia Pues no No puedo hacer mucho Es que si quito esos dos No sé ni lo que va a pasar Así que A mezclar otra vez Es que no No ha salido No ha salido Muy afortunada La historia La verdad Es que ¿Dónde coño está este dos? Lo estoy intentando buscar Hace un rato Y no lo veo Tío Estoy intentando buscar Este dos Y no hay manera De verlo Este está duro Este va a estar Fastidiado Este va a estar Complicadete Es que Es que a ver Puedo poner perfectamente Ese con el otro Pero es que no es Lo que me interesa Es que no es Lo que me interesa Quitar el dos Bueno Igual sí Porque luego Podríamos quitar el cuatro Pero estamos en las mismas Puedo jugar algo después Es que si no tengo asegurado Que después de Quitar este Pueda jugar algo Es jugármela Tío Es jugármela Y no las tengo Todas conmigo Así que Qué sé Estoy por mezclar Otra vez O jugármela Es que no Es que hay mucha altura Tío Es que Manda 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 lo que manda Tío Manda lo que manda Porque no me digas tú Que está esto Ni medio Ni medio normal Que va Ahora sí que palmamos Ahora sí que palmamos Es que está todo súper Súper mal Y me queda un montón de arriba Esta no la salvo Esta no la salvo Que va tío Se supone que queda un movimiento Que Supongo que es el de Estos dos de arriba Efectivamente Por aquí abajo No veo absolutamente Nada Nada No, nada Barajar y Y ya estaría No se puede hacer nada Vamos a intentar Quitar algo de por aquí Aquí vamos a palmar Porque no veo Movimientos Aquí vamos a palmar Porque no veo Ningún fucking Movimiento Hay que partir por aquí abajo Esto hay que partirlo Entonces Esto aquí Esto aquí Este conmigo Hemos tenido una chorra Con un campeonato Chaval Porque es que No daba Ningún duro Por esta fase No daba Ningún duro Maravilla Es que tampoco Hay mucho más Es que tampoco Hay mucho 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 Más A ver Supongo Que tengo que Seguir jugando Con esto Este 5 Aquí viene 4 Esto es una A ver Supuestamente Hay movimientos Ni los veo O sea Que yo que sé Con el 6 Y con el 5 Con este No Es que no puede ser Mezclo 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 porque No me estoy enterando De nada Mezclo Porque no me estoy Enterando De absolutamente Nada Pero tú sabes Lo que es Absolutamente Nada Pues De eso Me estoy enterando Es que No las estoy Ni viendo No las estoy Ni viendo Ahora mismo Ahora mismo Estoy tirando Porque yo que sé Porque estoy Estoy tirando Para delante Pero no veo Absolutamente Ni medio movimiento Tío Sobre todo Estas Que me preocupa Un montón Que se está acumulando Aquí una barbaridad Y estaba aquí Tío Es que me cago A ver Este 6 Abajo Este con este Este con este Este No lo tengo Claro Este con este O sea que no puedo quitar este Salvo que pudiera quitar Esta, porque se iría con esta Y esta con esta Vamos a ver Vamos, en principio es Esto con esto, esto con esto Esto con esto, esto con esto Esto con esto Y esto con esto, vale Ok, ¡venga! No estás por aquí, ¿dónde irás? Vale. Dos, cuatro, dos y cuatro, cinco. Estoy quitando así medio a lo loco, porque no localizo... O sea, voy un poco a lo... O sea, a lo kamikaze. Voy a pedir pistas por pedir, pero es que no me estoy enterando de nada. Pero bueno, creo que es bueno porque al final va funcionando, pero es que no sé. Ah, que no es la misma. Sí. Hostia, no focaliza ahora mismo. Este no se puede ir, ¿no? Estoy súper... Descentrado. No estoy ahora mismo viendo absolutamente nada. A ver... Es que no me interesa. Una mezcla, si es que realmente... No me interesa la guitarra. No me interesa la guitarra. A ver... Vale. Perfecto. Vale. Vale. Sí. 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 fuyza Right, 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 right. Ostras, pues no. Este que... Es que lo voy a dar y... Ostras, que estaba debajo. Lo digo, lo voy a dar y no va a estar. Si es que había otro... Bueno, el dos no está. Este tres... Este dos, mi interesa. Bueno, sí, mi interesa. Supongo que sí. Vamos a ver. Este dos estaría muy bien poder quitarlo, pero... Actualmente no se puede. Pues no sé qué hacer, ¿eh? La verdad... No tengo mucha idea de qué hacer. ¿Barajar? Es que no me queda mucho más remedio. No me queda muchísimo más remedio barajar, la verdad. Aquí ya, aquí ya, aquí ya, aquí ya, aquí ya, aquí ya, aquí ya. A verás, ¿pa' dónde vamos a salir? ¿Pistas? Ostras, son todos de laterales, chach. S2, sería con este, si pudiera ir a este, pero este no lo voy a dar. Vale, pues quitamos este, quitamos este, quitamos este, quitamos este, quitamos este. Esto fuera, el tres. Este no es... Estoy intentando pensar, pensando, estoy pensando, a ver, ¿cómo me puedo quitar esta? No puedo salir. Y después, ¿dónde puedo mandar esta? Y cómo llegar hasta el tres, básicamente. Ahora mismo mi idea es quitar el tres, este de aquí arriba. Pero para eso tenemos que hacer esto de aquí y esto de aquí. Después, este si lo pudiera quitar, hacíamos un huequillo. Huequillo por ahí, aquí hay cuatro, aquí hay cuatro, esto hay que seguir abriéndolo. Este hay que seguir abriéndolo, este, aquí. Bastante, bastante bien, la verdad. Nos movemos bastante bien cuando nos ponemos... Cuando nos ponemos lo hacemos con bastante... Con bastante éxito, la verdad. Success. Esto, 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 esto es muy raro. Vamos a ver. Chon, 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 chon. Pistas. Hostia, solo esa. Bueno, si fracasamos, no acabamos de empezar, o sea que tampoco. Es que, pues, si me dices que hay movimientos y no los estoy inhibiendo... Pues así está la... Bueno, es este... Estoy jugando muy a lo loco. Muy, muy, muy a lo loco. Porque es que no veo... Es que no veo nada. O sea, digo, yo que sé, bajaremos un poquillo porque... Porque al final es que no estoy viendo ninguna acción, ¿sabes? Es que... No sé. Supuestamente hay acciones. No las veo. O sea que... Así está el panorama, ¿sabes? Pero es que es muy pronto para darle, yo creo. Es que no lo sé. Ahora estoy... Vale, a ver... Este si lo podemos quitar... Ahora sí... Este... Creo que ya me he dejado un poquito. Ya no hace falta jugarse a tanto. ¿No? Empezamos a barajar. Y a ver si me dan más chances, más movimientos. Que no me están dando demasiados. También te digo por otra parte. Joder, qué desastre. Otra vez. Vale, será esta... Estos dos que hay. Porque lo demás... Es que me parece tan pronto volver a darle... Es que nada se tiene. Creo que sí. Voy a dar. Tendremos que barajarnos. Es que si no sale nada... Tendría que quitarme cosas como pueda. Tendría que ir quitándome cosas como pueda. Es que si no, macho. Este me está jodiendo tirísima. Este está siendo muy, muy, muy fastidioso porque no veo absolutamente... No veo nada claro. La última baraja ya hay... Y no la jugamos. Ya está. Si es que tampoco podemos hacer mucho más. Si hay que repetir, se repite. Ya está. Si hay que repetir, se repite. Tampoco vamos a... A hacer más. Es que no, no, no sé. Es que está jodido, eh. Está muy, muy jodido. Intentar quitar de lo de arriba. Deja de pisar, coño. Vale. Joder. Y eso que... Que era la ronda 1, eh. Y le hemos pasado... Canutísimas. La ronda 1 y le hemos pasado infernal, chaval. Va a ser la ronda 1, lo que hemos sufrido. Hemos sufrido una barbaridad. Es que no combinamos nada. No combinamos absolutamente nada. Esas dos se combinan bien. 3, 6, 6, 6, y 2. A ver, dame pista, dame pistas, dame cosas. Ah, coño. Y ese ya tenía que haber combinado antes. Bueno, es igual. Vamos a hacerlo de otra manera. Y ya está. ¿Y la puta de aquí? ¿Es que tendríamos que bajarlo? Vale, estos dos se pueden combinar entre sí Ups Pues no, esa no era la idea Pero bueno Esa no era la idea principal La verdad Ha sido un poco Una cosa que no me esperaba Pero en fin Es lo que hay Aquí es que se está acumulando Tila Se está acumulando Tila ahí arriba Que no veas Vale, vale Ya está Ya está Y ya está Venga, vamos Hostia, este ha empezado Ha empezado duro Ha empezado bastante complejita la cosa Este, este, este duele Este duele Igual nos quedamos sin movimientos Igual nos quedamos sin movimientos De hecho no sé ahora mismo que movimientos hay No sé con el que está enfrente No sé con el que está enfrente Que podría desembocar en este y en este Que podría desembocar en este y en este Pero, a ver, de lo demás Luego este, aquí hay un 5 Podría desembocar porque estos dos no pueden Este 5 y este 5 así podría Luego sumo que el de arriba y el de arriba también conectarían estos dos Pero vamos a ir quitando antes por aquí Esto aquí también Este aquí Claro Ah, pues no se combina con esto Hostia, pues le estaba liando una Estaba liando parda Este sí que se puede quitar con este Y luego este Supongo que con este también O sea que esto Pero vamos a quitar este de aquí mejor Vamos a quitar ese de ahí mejor Este 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 Están asegurados O sea que Lo que tenemos que hacer es Ir quitando un poquito de por aquí Porque hemos dicho este y este Están asegurados Así que A ver cómo lo hacemos Blanco Blanco, blanco, blanco No se puede A ver Vale Ups Que creo que No era esa la idea No, era este y este Sí, sí, sí Era la idea Sí, era la idea Vamos a seguir Que estos dos están bien ahí entre ellos Vale, pues este Cuatro Este con este Perfecto Vamos a seguir quitando cositas Este cuadro, tío Este con este Este cuadro No se puede quitar Este cuadro, tío ¿Dónde está el cuadro? ¿Dónde está el cuadro? Leche Vale Este y este con este también Ah, el cuadro está aquí No, no es el mismo cuadro Este mismo cuadro No lo es Hostia, la verdad Ya este empieza a rayar Así que Vamos a ver Oh, qué buena es Vale Y este con este Vale Este con este Este con este Lo haré A ver Aquí Nos quedan todavía Dos stages completos Ay Con sus correspondientes Pero bueno Paciencia, paciencia, paciencia Y clarividencia Paciencia y clarividencia Paciencia, paciencia y clarividencia Paciencia, paciencia y clarividencia No sé Dame pistas A ver, vamos a quitar este Y en principio Este tiene más altura Yo lo quitaba así Pero Yo creo que ha llegado La hora de barajar Es que como quité esos dos Y no haya nada Es un fake Como una catedral Toca barajar Toca barajar A ver Joder Es que son tres Tío Es que Joder A ver Esta Vale Venga bien Y esta también Hostia Que Ups Se me está Yendo Un poco de madre ¿No? O sea Sabemos que esta y esta Coinciden Pero no sabemos Nada más Toca barajar otra vez Toca mezclar Toca mezclada Toca mezclada Toca mezclada Vale Lo tenía asegurado Pero no sé si hay más Ante la duda De si hay más Vamos a ir quitando Cosas Vale Este sí Vale Vamos a ir quitando De lo extremo Porque al final Tenemos que intentar Quitar de lo extremo Porque si no No avanzo nunca Y esto me viene Muy bien Quitar así A ver Esto Perfecto Vale Y esto era el uno ¿No? Todavía Joder Es que era muy largo El uno Y es enormemente Largo Va a ser el uno Demasiado Demasiado Largo Ostras Que dolor Va a ser el uno Muy muy largo Muy muy largo Va a ser el primero Todo se hubiera Estaba muy bien Quitarlo Pero es que Si quito este Y este Que me queda Fuera Me queda el 5 Que lo podríamos Combinar con el de arriba Sí Vale Entonces el 5 Sabemos que lo tenemos Asegurado Porque lo podemos Combinar con el de arriba Pero No queremos eso En realidad Queremos quitar Este Para luego quitar El 5 No lo voy a quitar El 5 Está segura Ahí sí El 2 Me viene muy bien Quitarlo Este Me viene muy bien Este Vale El 5 Como he dicho Que está segura Ahí sí O no O sea El 5 No lo podemos Quitar Por el 5 El 5 Está segura O sea El 5 No se toca 5 Kaka 5 No se toca Es el mismo 5 No se toca 5 No se toca 5 No se toca 5 Empezaría A gustar Tocar el 5 La verdad Porque empieza a ver Mucho acumulado Pero Este se puede Quitar ¿No? Sí Entonces si este se puede Quitar Se quitaría el 5 Tiene mucha altura Vale Estos dos conectan Por lo que no podemos Quitarlos Esos dos conectan No podemos Cogerlos Ahora Pero conectan Justo Vale Este Este y este Conectan ¿No? Vale Aseguramos Que conectan Y vamos Quitando Poquito A poquito Vale Si se conectan No puedo Tocarlos A ver Vale Esos dos Hemos dicho Que conectan Por lo que no queremos Tocarlos Pero Si podemos ir tocando El resto De De integrantes Que para eso Está Esto distribuido Así Esto se empieza A complicar Un poco Pero lo hacemos Así Rápidamente Quitamos Este 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 Y Casi sin usar Solo hemos usado Pista una vez Madre Estamos Que nos animos Estamos Que nos salimos Del terreno Estamos Que nos salimos Del terreno Vale Aquí Hayate 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 Hay pistas No, es que no me da antes esta Que fucking putadilla Que no puedo quitar Nada de aquí Porque está este 5 atrapado A ver, este 5 Mientras esté aquí molestando No tengo movimiento, así que Barajemos Lo primero que quería hacer era quitarme eso Quitarme altura Tengo que quitarme Maldita altura Queja altura de la altura Vale, esos dos no se tocan Y empezamos a mover Un poquito el terreno A ver, este W no sé dónde puede ir Todo como no se toca Es que este W no sé dónde está Ahora ya sé dónde estás No te puedo quitar mientras esté este y este molestando Pues este 6 Aquí No te puedo quitarme Yo creo que esto ya está, ¿no? A ver, muy mal tiene que ser porque se tuerza la vaina, ¿no? Tenemos ahí uno suelto, vamos haciendo así un poquito de espacio. Ahí está. Vale, pues nos queda la última, el último stage que es muy completo, pero bueno. Se le digo, queda el último que tiene tres, pero bueno. Nosotros no lo entendemos, ¿no? Queda el último que es tres, pero bueno. Es lo que hay. Ok, si el que algo quiere, algo le cuesta. Pistas, porfa, plis. Que yo ya estoy, que no veo ni media ya, ¿eh? Yo ya ando en un punto en el que no, en el que ni atino, ¿eh? Estoy ya en un puntazo que no doy ni media. ¿Por qué no se quita este? Si este en verdad no está haciendo casi nada. Es que no sé, hay veces... Hay veces que no entender... Bueno, ahora sabemos que esos sí se podrían quitar, pero me interesa quitarlos. Es que ahora también es el tema. O sea, sabemos que este y este se quitan seguro, pero... Yo supongo que este se besa con este. Eso sí, hasta ahí estamos, pero... Aparte de eso, no sé si hay alguna más, realmente. ¿Por qué es que si no puedo quitar estos? No sé qué hacer, la verdad. Mezclar y ya está. Mezclar y... Y para adelante. Si no me pistas. ¿Esto dónde estaba? Joder. Es que... Es una... Es una cosa esto, tío. O sea, es que... Está súper, súper chungo. Porque no puedo mover casi nada. Venga, este podría quitar aquel, pero me interesa. Es que... La putada es que no. La putada es que si quito este y este... Bueno, podría quitar este y este. Venga, te lo compro. Pero luego tenemos este y tenemos este. Pero ahora, si ya quito esos dos... Ahora sí que la líamos parda. Entonces no puedo quitarlo. Es que no tengo... No tengo movimientos porque está este justo aquí debajo, tío. A ver... A ver... Si puedo sacar un poquito de aire. La pena es... Son varias cosas las que no podemos combinar. Nada, hay que combinar desde arriba. Es que no se puede. Si no quitarla de arriba ya... F total. Hostia, que... Muy rápido le he dado. Muy rápido le he dado yo. Muy rapidito le hemos dado. Este se puede coger, ¿no? Vale. Pues supongo que es este con este, este con este, este con este, este con este y este con este. ¡Oh, señor! Venga, aquí quedan dos. Quedan dos nada más. Un poquito de... Un poquito de... Un poquito de energía. Que ya solo quedan dos. ¡Pam, pam, 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 pam! Hostia, no los he visto, hermano. A ver, es que... Es que... ¿Cuál es el movimiento? Ah, el verde es un movimiento, claro. El verde sí es un movimiento. Los demás... Están por bueno. El verde sí es un movimiento, la verdad. Es que estoy pensando porque... Ah... No creo que si no se podía mover. No creo que si no se podía mover. Vale. Maldito dos, tío. Es que no hay nada de dos en ningún lado. Vale, vamos a quitar este. Verde. Verde, verde, que te quiero. Verde, de... Dos, tres, tres, tres... Vale, aquí abajo... Aquí está el dos, pero no lo puedo coger de aquí, ¿no? No, me está este jodiendo, tío. Definitivamente no veo... No veo... No veo movimiento. Mezclar. No, mezclar. Mezclar porque no... No consigo... No consigo ver movimiento. Lo siento... No... Tep-tep-tep... Este cinco, este tres, este cinco... ...dos, cinco... No cojones... Lo amo, tío. Vale, este es con este de aquí, pero... Hostia, que me estoy... Bueno, estos dos se pueden combinar bien, digo, estoy aquí a la remanguillé, ¿sabes? Haciendo ahí un poco a la locura, pero... Este... Vale, ahora, no te había visto. Estos dos se pueden combinar. Entonces, si estos dos se pueden combinar, podemos empezar a mover un poquito... No sé ya dónde coño poner las fichas... Es que el problema es este. El problema es... Bueno, el problema son varias cosas, pero... Vale... Solo queda uno, venga. Vamos, 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 vamos... Solo queda one, one and one my web... A ver, one and one, one and one, one and one my web... Vamos a ver... Dice, ya no veo nada... Seguro que hay movimientos, pero es que no los estoy viendo, tío... Cómo tiene que estar ya mi mente... Que con toda la pila de movimientos que había... No, no, no los... No lo sé relacionar en ningún momento, tío... Es que fíjate cómo tiene que estar ya... Mi mente... Está diciendo... Mata a mi camión, ¿sabes? Pero es que... Es normal, si no paramos de hacer combinaciones raras y... Y de todo... Vale, está ese y ese de arriba que no podemos quitarlos... Vamos a intentar quitar el del resto, algo que sea un poquito... Dos, seis, dos, dos, seis... No... Hay veces que es que... Es que ya no... No doy, eh... A ver, vale... Este y este se pueden mover... Vamos a ir quitándonos de arriba... El dos... El dos no se toca, ¿vale? El dos no se toca hasta nuevo aviso... Pero por lo menos para quitar un poquito de... El dos no se toca hasta nuevo aviso... Vale, pues el dos ya se ha tocado... Porque ya hay aviso... El dos... Este otro dos no se toca, ¿vale? Esos dos no se toca hasta nuevo aviso... Como hemos dicho, que no se toca... Y ahí va yo ahí... A tocar... Y no se puede tocar esos doses... Esos dos no se tocan... Todavía está nuevo aviso... Vale, algo que se pueda combinar de aquí abajo... Estos tres, ¿no? Pues ahora sí... Los dos sí se tocan ahora... Los treses no... Los treses no... Pero los dos sí se tocan... Los dos sí se tocan... Los dos sí se tocan... My friend... Vale, entonces este y este hemos dicho... Ya... No sé, tío... Es que ya... Pierde una... Una perspectiva de... De la vida, ¿sabes? ¿Qué coño combino aquí, tío? Dos... Cinco... 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 Cinco... Ah, y tengo que quitar esto antes... Pues se quita... El dos yo creo que está pisado por alguien, ¿eh? Es que si no me jodas, tío... Si el dos no está pisado por alguien... Que venga Dios y lo vea, chaval... Este dos está pisado por sí mismo... O... O no... Vale, a ver... Esto por aquí... Esto... Esto aquí... Este... Aquí lo vemos... Así... Así... Dejando un poquito de espacio... Y Furry Campeones... Oh... Maravilloso... Muy bueno... Green Master... Otro platino de Dora 45... Como el anterior... Más o menos... Ya sabéis que es... Más o menos el mismo estilo... Con otros... Con otros fondos... Pero bueno... Platino... Con un 85.1... Platino... En solitario... Green... Estaba el Blue también... Green... Está el Red todavía... Y nada... La verdad que... Pues eso... Bastante sencillote... 85.1... Platino... 1113... Para nosotros... Y nada... Nos vemos en un próximo vídeo... Todo lo que se lo paséis muy bien... Encontramos con todo lo que tenemos por delante... Que nos pongamos... Hasta prontito... Chao... Adiós... Seguiremos con más... Chao... Bye...